Hola, ¿qué tal mi nuevo Lu? He pasado de hacer apoyo práctico a gestionar casos jurídicos básicos. Por cierto, desde pequeña siempre quise ayudar a realizar estos procesos. Y si antes era una ilusión, ahora es mi camino. Si algo te interesa, tienes que desarrollar la técnica para lograr la meta. Por eso soy Técnica Profesional Judicial. Gracias por ver el video.